Comadre, aquí estoy, no es tipo de puta fiesta que me va a matar, vamos a ver, vamos a ver, ahorita le voy a zumbar a esa madre Creo que esto es ¡Aló! ¡La guerrilla! ¡Abrir la puerta! ¡Sólo quiero la receta de la pupusa que están deliciosas! ¡Abrir la puerta! ¡Abrir la puerta! ¡Abrir la puerta! ¡Hijo de todo! ¡Vamos a ver! ¡Abrir la puerta! ¡Ya ni quiero la cochinada receta con las pupusas de reina! ¿Qué debe dar? ¡Quítese con su trinche! ¡Aquí comemos con coro! Es que yo quiero pupusa, vengan a reinas pa pupusa Voy a invitarlos Para que vengan